¿Puedes ayudarnos, colega? ¡Ya no tienes elección! ¿Puedes creer? Porque yo no. ¡Allá va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, policía! ¡Estás acarado! ¡Bua! ¡Está allá, vosotros! ¡No me despo! ¡Eh, lo es justo! ¡Toma! ¡No soy tan duro! ¡Ha caído uno! ¡A dormir! ¿No has aprendido nada? ¡Ya! ¡Ya acabó! ¡Uno menos! ¡Necesito ayuda!